¡Hola Tows! ¡Buenas! Cazadores milenarios proapocalípticos armados con penes de plástico rosa ¡Bienvenidos! ¡Soy Nessie! ¡Ala! ¡Keyey! ¡Nessie! ¡Ala! ¡Keyey! ¡Y dadme a felicitar a Tows! ¡Uy! Bueno Tows cumple 22 años ¡Venga! ¡Al cual, chaval! ¡Esto no es normal! ¡Felicidades, tío! ¡Te lo mereces! Te sigo desde el primer videoblog y eres... la caña Me gustan tus bizarradas, tus idas de olla son la polla Y en Destroyer... En que yo soy un tío también lo pienso, ¿eh? ¿Sí, no? Lo que yo no me lo tiraría No Yo sí, bueno, yo y muchas otras tías que seguro que te han tirado la caña Tío ¿Quién habrá podido ser? Bueno Espero que lo pases muy bien Que cuelgues un video contando cómo has celebrado tu cumpleaños siendo una puta pizarrería O sea... ¡La hostia! ¡Que tenga que ser la hostia! ¡No vale! En el plan... ¡No, tío! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Con las botellas! ¡Y no me acuerdo de nada! ¡Va, chaval! ¡Va! 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 ¡Hala, tío! ¡Hala, puta! ¡No, tío! ¡No, tío! Tienes que con... Tienes que meter todo lo que has hecho porque siempre te ocurren cosas muy bizarras y... bueno con esto... felicidades y... y que más que te lo mereces todo que te diviertas que solo te mereces cosas buenas que eres muy buen nano bueno, muy buen chaval y... que tío que folles mucho y... que ojalá algún día te venga la oportunidad de un trío que te fue arrebatado que... ah, otra cosa gracias por salvarme en Barcelona casi muera chafada estuve gritando como un gorrino ¡Wiii! y no eeeeh... muchas gracias y... que te lo mereces... eso es que... me repito como... lazo muchas felicidades y... hasta el próximo año espero verte y que tus videoblogs sigan siendo la puta polla adiós a buscar a polla se despiden en el Sianarquí ¡Sianarquí! 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 ¡Sianarquí!